Papelina y papelón Hace muchos años atrás, en este mismo lugar Troncoso vivía en compañía de muchos árboles más En este mismo lugar, un bus que podías encontrar Lleno de ríos y algunos pajarillos cantando en libertad El planeta tierra es nuestro hogar, por eso lo debemos cuidar Reciclando y disfrutando de lo que nos puede regalar Los árboles sombra nos dan y con sus hojas nos pueden entregar Y el oxígeno y el aire limpio para que podamos respirar Sus ramas hasta el sol quieren llegar, bajo ellas su tronco encontrará Y como manos sus raíces a la tierra se tratan de afirmar El planeta tierra es nuestro hogar, por eso lo debemos cuidar Reciclando y disfrutando de lo que nos puede regalar Amigos, amigas, nosotros los árboles le entregamos muchas cosas fuertes al planeta Somos hombre, somos hogar, somos hogar de muchos animalitos Somos oxígeno, somos vida, por eso no olviden nunca cuidarnos y querernos mucho El planeta tierra es nuestro hogar, por eso lo debemos cuidar Reciclando y disfrutando de lo que nos puede regalar De lo que nos puede regalar Reciclando y disfrutando de lo que nos puede regalar La verdad es que es un hogar de los animales El planeta tierra es nuestro hogar, por eso lo debemos cuidar